La piangua es ese producto del pacífico que nos identifica y que nos enraiza más con nuestros orígenes. Uno de los moluscos más representativos de nuestro pacífico colombiano que es generador de identidad de nuestro pacífico y que hay que reconocer y rescatar y poner en valor cada vez más. La recoleta de este tipo de bivalvo es de pesca artesanal y culturalmente asignado a las mujeres afro de nuestro pacífico colombiano. La piangua es un sabor muy especial, creo que es un sabor a tradición, es un sabor a recuerdo. En este proyecto que marcamos sobre la valorización de las cadenas de valor, en este caso la piangua, donde decimos que decía que la piangua es un pretexto para todos los productos regionales y locales que tenemos en las regiones de Colombia, ¿cómo podemos mejorar estas cadenas de valor, hacerlas más sostenibles, más valorizadas? Desde la pesca, donde nosotros tenemos un proyecto de motor eléctrico que vieron cuando subieron. Este motor nosotros lo utilizamos para conchar, lo utilizamos para ir a pescar jaipas, lo utilizamos para ir a comprar el hielo, lo utilizamos para comprar la torrina. Las compañeras de mi comunidad son unas que son religiosas, lo utilizan para ir a unir el culto, religiosos las que son. Así que esto lo agradecemos mucho en nuestra comunidad. A través de un proceso sostenible de traer productos tan especiales y sofisticados, por ejemplo como la piangua, podemos además buscar formas muy nuevas de traerles experiencias profundas. Este producto identitario representa ese coraje y ese valor de la mujer afro. Y como nosotros los cocineros conectamos esa cadena productiva y le damos valor a ese gran sector. ¿Cómo podemos de forma diferente apreciar, degustar las comidas, los sabores que tenemos en nuestra tradición? Y con eso hacer como un enlace entre una pesca o una recolección de las pianguas sostenibles. Tenemos un lema que se llama La Bocana de Iscuardel, un lugar para conservar. Que si nosotros tenemos los mejores manglares conservados de Colombia, los dos sitios más importantes para la llegada de años migratorios del Pacífico colombiano, tenemos y respiramos aire puro, comemos los pescados frescos, esas pianguas, esa jaipas, ese calamar, esa biodiversidad tan importante, debemos conservar nuestro territorio en cantidad y en calidad. Podrán integrar toda la cadena de valor puede significar para las mujeres piangueras su empoderamiento, la construcción de paz y sobre todo que puedan ser capaces de concretar y realizar sus sueños una vez que generan ingresos. Lo que debemos es reconocer una rica herencia que es dinámica, que cambia, que se adapta a los tiempos, que trae muchos elementos de África y que viene a mezclarse con elementos indígenas y elementos europeos a conformar lo que es la sociedad colombiana. Conocer la piangua y la cultura de piangua es conocer al Pacífico y el Pacífico es la zona más biodiversa de Colombia. La piangua sabe a la riqueza del mar, a lo dulce del manglar y a lo salado del mar. Sabe a la salacuna del océano, por eso es como casi que probar el mar en la boca, pero también sabe al esfuerzo de las mujeres recolectoras, esas mujeres afro que portan en su tradición la recolección de frutos de manglar. Y en mi casa es un sabor que se reconoce por toda esa cocina que preparaba mi abuela y mi bisabuela. La piangua sabe a ancestralidad, la piangua sabe a manglar, la piangua sabe a mar, la piangua sabe a Pacífico, a eso sabe la piangua.